menos 2 tercios elevado a la menos 2 siempre que el exponente sea un número par el menos que está aquí adentro desaparece si es que fuera impar el menos saldría fuera pero en este caso como es par lo borramos no más ahora como vemos hay un exponente negativo así que aplicamos esto que dice que estos números se invierten o sea van al revés y el exponente cambia de signo hacemos eso invertimos ahora el 3 arriba y el 2 abajo y cambia el signo del exponente ahora es positivo 2 cómo se resuelve esto aquí está dice que el exponente le afecta a cada uno al de arriba y el de abajo a el primero 3 al cuadrado o sea 3 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces 3 por 3 9 ahora debajo igual 2 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces como dice el exponente o sea 2 por 2 4 respuesta 2 2 2 2